Muy buenas y bienvenidos al canal Bueno pues Se supone que a las 17 y 48 Empezaba un partido Nicolás, yo creo que es este Si, es este Vale, pues el partido de Nicolás Peñarol De hecho Vamos a aprovechar Antes de que esto se ponga interesante Para apoyar también A A Marcelo Nicolás, que no me salía Y es uno de esos equipos que no me salen Y que tengo que Una tarjeta roja Vaya hombre Bueno, por lo menos ha fallado el penalti Pero ahora tiene el problema De que tiene De que tiene uno menos en teoría A ver si yo Si, tiene uno menos Bueno Pues eso, este es uno de esos equipos Que no me sale el partido En los próximos partidos Y que he tenido que esperar A ver A ver A ver si empezaba A la hora que me ha dicho Y por suerte Este Si que ha empezado Bueno Vamos a ir viendo Por lo pronto Un apoyo cada uno Y han entrado Los dos managers Y Peñarol juega ahora Con un 4-2-2-1 Porque le falta un jugador Y el otro juega Con un 4-4-2 Bueno Se le ha complicado Un poco la cosa Pero Pero se puede ganar todavía Menos mal Que ha fallado El penalti Ese nombre Ni voy a intentar Decirlo Venga Una falta No Esta no se va a ver Es una pena Porque estas faltas No suelen entrar Pero bueno Por ahora Oye Aunque lleve uno menos El dominio No es tan claro Del otro equipo Aunque en disparos 6 a puerta Y 0 de él La cosa está Complicada Pero el dominio Todavía no es muy claro Y Y Tiene esperanzas De poder marcar Algunos Como ahora Esto va a ser gol Y como esto sea gol Si esto tiene que entrar Ahí está Bueno Pues con uno menos Y todavía Se puede Se puede ganar Se puede ganar Además Ahora que va perdiendo Estando el otro manager Puede ser que cometa Un error muy grande Y que ponga el juego En muy ofensivo Y es más fácil Y es más fácil De pillarle en contras Va a ser que no No es el momento De una sesión De entrenamiento A las 6 Cuando faltan Nada más Que dos horas Y media Para jugar Con el oblivion Bueno Pues empieza La segunda parte Y estaría bien Meter uno Nada más Empezar La segunda parte Y entonces Ya Que poco Faltado Ahí Vale Se paró Bien Hombre Esto es lo que se espera De partido Que sea El El Bolonia El que no pare De atacar Al fin y al cabo Tiene uno más Y Y es lo que se espera Lo que sí sería Cuestión Es de hacer Algún contraataque Hacer algún Contraataque Y marcar otro gol O una falta O algo Si formas de marcar Goles hay muchas Sin tener Por qué Tener la pelota Bueno Este balón Si que es peligroso Que esos balones Que se pierden Así Vamos a ver Cómo van Las estadísticas Bueno 8-6 Ya se han nivelado Los tiros totales Y los tiros a puerta Ya van 1-2 Así que Nada mal Por el momento La cosa son Esos balones Uff Pero esos balones Que está perdiendo Dan un poco De cosa Pero bueno Minutos 68 Ya Solo hay que aguantar Un poquito más Y esto está Regguete ganado Tampoco ha creado Mucho peligro La verdad El último tiro Este Que era también Muy claro Y que también Lo ha tirado fuera Tiene que estar Bueno El manager De Bolonia Con el penalti Fallado Y con ese tiro Tan claro Oh Ahí si que va metido Minuto 76 Bueno Pues ahora Tiene un problema Porque tiene que Marcar otro Ay tío Qué mal Vamos Vamos que todavía Empata Y se fuerza La prórroga Pero sí Muy mal Venga Venga ya Hombre Esto ya Una cosa Es muy mal Y otra cosa Es que Tire tres peces Y meta tres goles Tiro esa puerta A ocho Y meterá otro De falta Menos mal Pero bueno De nada Ha servido Mala suerte Y bueno 52 52 48 19 Tiros Por 12 8 5 La verdad Es que jugando Con uno menos Tampoco ha ido Tan mal Pero claro Perder Cuando en el minuto 75 Iba ganando Pues es un poco Es un poco Fastidioso Pero bueno Una pena Para Nicolás Y A ver Cómo está mi equipo Dice el tío ese Que mi equipo Está muy descansado Mira Todavía hay por aquí Algunos Que no están Al 100% Y no sé Si ya Me toca subir O no me toca subir Tres horas Sí Pues me queda Un Me queda Un descanso Que subir Así que Lo mismo A los que están Al 99% Les hago algún Entrenamiento Que gaste el 5 Y Y lo aprovecho En fin Nada más por ahora Que No sé si este vídeo Se subirá antes O después Del partido Con el de Oblivion Pero si se sube Antes Esta noche Recordar Directo A las 9 y media Partido contra el Oblivion Un saludo Y hasta luego Next ¡Vamos! ¡Vamos!